Tosornos de México informó sobre su entrada en proceso de quiebra, con lo que en próximas fechas un síndico designado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles tomará las riendas del proceso. Vamos a platicar con el director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el IFECOM, con Edgar Bonilla. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, Darío, con gusto saludarte a ti y a Rogelio. Buenas tardes a ti y a la victoria. Buenas tardes, Edgar. ¿Qué pasó con Altosornos? ¿Por qué se llega finalmente a la quiebra luego de un larguísimo proceso de intento de reestructura financiera? Lo que dice la ley de concurso mercantil es que el proceso de conciliación no puede pasar de 365 días. De hecho, para aclarar al público en general es que todavía no entra una quiebra formal. Si bien es cierto el plazo ya transcurrió, la jueza deberá determinar, dictar la sentencia de quiebra, que próximamente será en los próximos días. Y una vez, como bien lo señala, la sentencia de quiebra solicita al instituto, que se nombra el síndico, que generalmente este tipo de casos suele ser el mismo, dado que va a dar un beneficio a la empresa, en que pueda, si bien es cierto en quiebra, es importante también resaltar que no necesariamente es ya vender los fierros y vender todo lo que es la empresa. De hecho, la reforma de 2014, la ley de concurso mercantil, todavía se puede intentar obtener un convenio en etapa de quiebra. Pero si bien es cierto, como bien lo dijiste, la quiebra es claramente la renta de todos los activos que pueda tener la empresa. Claro. En estos procesos, Edgar, como el de AMSA, que es complejo por su deuda financiera, con acreedores, con los trabajadores, ¿este periodo de 365 días lo consideras suficiente? Pues mira, justo no tanto, tú ver si por qué, porque hay una circunstancia en la ley, la ley dice que tú desde un convenio concursal con acreedores, por lo menos con el más del 50%, es decir, con el 51% de la gente que le debe, ¿no? Pero en estos procesos, o sea, el término empieza a transcurrir con una vez que se dicta la sentencia de concurso, ya es decir, cuando ya estás en concurso mercantil, pero no tienes una lista definitiva de acreedores, es decir, no sabes al 100% a con quién puedes lograr una sentencia, bueno, un convenio concursal. Entonces, yo creo que la ley de AMSA es decir, primero, diseñamos la lista de a quién se le debe y cuánto se le debe y si hay ciertos beneficios de preglación, y después de esa lista, pues ya iniciar un proceso de tener un plazo específico para lograr un convenio concursal o no. Por eso creo que sí puede ser modificable en ese sentido. En esta etapa de quiebra, ¿es factible que si existe algún inversionista, como al parecer lo es, pueda de alguna manera capitalizar la empresa y reflotarla? Sí, efectivamente, como te dije hace unos instantes, es si se logra todavía en etapa de quiebra a través del conciliador y con los esfuerzos de la empresa, poder lograr un convenio concursal. El convenio concursal en etapa de quiebra también sigue las mismas reglas de conciliación, es decir, requiere también el 51% que lo firme el síndico, que lo firme la comerciante, bueno, la comerciante no es necesario, pero por lo menos que se estén estos supuestos y un inversionista que meta el dinero, ¿no? Porque si no, no hay forma alguna para poder darle vitalidad a la empresa en este momento financieramente. ¿Y cuál es el plazo que se establece en esta etapa de quiebra para que se pudiera dar eso? Justo en etapa de quiebra no hay plazos, ya la quiebra, desafortunadamente hay quiebras que pueden durar, tengo hoy día quiebras que tienen 23 años, es casi desde el que se publicó la ley, el concurso mercantil me parece que se siguen en quiebra, y podrán seguir todo el tiempo, y eso depende en cuánto tarde el síndico, o sea, en dos cosas, no, si logra un convenio, no, y entre más tarde la empresa en quiebra, pues más se van dilapidando los activos que pudiera tener y que pudieran servirle al inversionista, pues puede sacarla adelante. Y en caso de que esto no sucede, pues cuánto tarde el síndico en vender tanto los activos tangibles e intangibles que tenga la comerciante en este caso, ¿no? Claro. Edgar, ¿qué tal? Perdón, hay que recordar que muchos de los activos que tiene, o sea, altos sonos en específico, muchos de esos activos se encuentran en garantía de varios acreedores, ¿no? Que eso lo hace más complicado, ¿no, Edgar? El hecho de que se haya solicitado algún financiamiento poniendo estas garantías. Edgar, el papel del gobierno en una quiebra o un concurso mercantil como el de AMSA, ¿qué tan determinante es? Vemos que en muchas ocasiones, pues los bancos aceptan hasta un centavo o cinco centavos de su deuda, pero los gobiernos no es así. Pues mira, en este caso, como es una industria relevante, importante para el Estado, pues yo creo que la participación del Estado debería ser muy importante. Desconozco al día de hoy si hay un interés por parte del Estado en hacer una inversión específica para altos sonos. Eso sí, la verdad, no lo sé, está fuera de mi control. Pero me queda claro, altos sonos en su buena época tenía más de 22 mil empleados de manera directa y 50 mil empleados de manera indirecta. Y aportaba más o menos al 8% del PIB del Estado, pues lo que representa, pues definitivamente una gran oportunidad de negocio financiero en términos generales. Y también, sobre todo, al tener la cercanía con los Estados Unidos y tener la parte del T-MEC, pues creo que es algo relevante y un industria que se podría rescatar por parte del Estado. Edgar, además de altos hornos de México, ¿hay en este momento, en etapa de quiebra, alguna otra empresa? Sí, no, tenemos alrededor de 250 empresas a nivel nacional en etapa de quiebra, de muchas gamas y muchas áreas de la industria. Es decir, de las más importantes que nos puedas mencionar, ahí está, me imagino, Interjet, ¿no? Interjet también está en etapa de quiebra. Exactamente, Interjet también está en etapa de quiebra, tenemos a Mexicana, tenemos a Sonografía, tenemos a un gran número de empresas que todavía se encuentran en etapa de quiebra y es por esta razón que no se han logrado vender los activos que pudiera tener la empresa. Y mucho depende de la agilidad y la eficiencia que pueda tener el especialista, en este caso el síndico, de vender estos activos, ¿no? O que existen activos emproblemados que no se puedan vender y por eso se tiene que mantener la quiebra, ¿no? Exactamente. En el caso de la prelación, Edgar, y en el entendido de las garantías que nos mencionabas para algunos financiamientos, ¿quiénes serían los primeros en recibir algo de altos hornos en el caso de que se liquide? Mira, la prelación que dice la ley son los laborales, los fiscales y con garantía real o prendaria. En este caso son prendas sobre específicamente ciertas prensas o máquinas de prensado para el proceso de las láminas de altos hornos y eso prácticamente recuperan lo que es la garantía que tienen respecto a ese financiamiento que le dieron a la empresa cuando operaba, ¿no? Pues Edgar Bonilla, director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. Muchas gracias por atender nuestra llamada. De que a ustedes buena tarde. Igualmente buena tarde.